Pa-pa-ra-ra-ra-pa, pa-pa-ra-ra-ra-pa, pa-ra-ra-ra La mula preparada está, con ella estoy obsesionado Fue desde mayo en mi cabeza, buscaba la mejor idea Quería sorprenderte a ti, aquí ya huele a carnaval Los nervios del ambiente inundan, ojalá que tu apoyo y mis letras Caminen de la mano, sería la mezcla perfecta Por fin es febrero, la mula ya suena, en frente te veo Y esto me alegra, pues tu recompensa, era el sacrificio que es venir Que es venir, con los distraídos, descubre la fiesta Un grupo de amigos, con sangre muriera, la pena pa' afuera Tan solo te voy a permitir Pa-pa-ra-ra-ra-pa, 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 pa-ra-ra-ra-ra-pa Es que en el momento, voy a borrar y dar mi sueño En el que cuento tanto empeño, por el que estallo sin parar Respiro muria, saliendo a cantar, me ayudan Juganas son las que me empujan, por si yo salgo el carnaval Por fin es febrero, la mula ya suena, en frente te veo Y esto me alegra, pues tu recompensa, era el sacrificio que es venir Que es venir, con los distraídos, descubre la fiesta Un grupo de amigos, con sangre muriera, la pena pa' afuera Un grupo de amigos, con sangre muriera, la pena pa' afuera